Bueno, es un gusto recibir en nuestra casa el jugador de básquetbol, Rikwe Newsom. ¿Lo dije bien? Sí. Rikwe. Rikwe. Es bien, así está bien. Rikwe. Cuando llegaste a Luguel decían Rikwe, Rike, Enrique, de todo me imagino. Rik. Rik. ¿Y cuál es la pronunciación correcta? Rikwe. Rikwe. Ah, lo dijo perfecto. Sí, es decir, es Rik acá como... Claro. Pero es Rikwe. Rikwe. Sí. ¿Y tiene algún origen especial el nombre? No sé. No. No. Mi madre... Nunca pregunto a mi madre dónde sale mi nombre, pero sí, tiene que ser algo... Algo significado. Llegaste a Uruguay en el 2006. Sí. Y es verdad que no sabías ni dónde estábamos. No. Lo buscaste, lo buscaste, Uruguay. Sí, yo fui a la biblioteca y yo pensaba que iba a ir por Europa y fui como así. Paja. Dije, te voy a Europa. Me voy a Sudamérica también. Qué lindo. Ajá. Estaba listo. En el tiempo que yo nunca salió del país o nada. Era algo muy, muy emocionante. ¿Y cuál fue la... ¿Por qué la situación de venir a Uruguay? Para jugar... Porque eso es mi... Yo fui a jugar un torneo de básquet en Kentucky. Ajá. Y el representante era mi entrenador. Y me llamó como dos... No sé, un semana, dos semanas después. Y dice, mira, yo tengo trabajo, vos. No, yo ni saía. Él me llamó de nada. Y dice, es en Uruguay. Bien. Pero te vas lunes. Ah, ok. Pero ese tres días. Desde que yo no tengo pasaporte, no, nada. Yo saqué todo. Ese mismo el lunes que yo me voy, yo saqué todo. Claro. Y yo me fui a Chicago porque yo estaba viviendo en Indiana. Fui a Chicago para llevar el avión acá y ya. Muy bien. Vos naciste en San Petersburgo. Sí. Y a Indiana, ¿cuándo te fuiste? ¿Cómo llegaste al básquet? Yo fui a la universidad ahí en Indiana. Southern Indiana University. Yo fui ahí en 2002. Ahí hasta 2005 yo estuve ahí. ¿Y siempre fue con el básquetbol? Sí. ¿O el fútbol americano también estuvo ahí? No, yo estaba ahí en básquet. Porque yo jugué a fútbol americano cuando yo estuve más joven. Ajá. Y esa es mi pasión primero. Yo me encantaba. Y luego, 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 empezó a crecer. Toda la gente de mi familia jugó al básquet. Entonces, sí, ¿qué tal? Yo jugué a jugar al básquet. Y ahí me lleva un beca y todo eso. Y ya. Claro. Esa es un poco la parte linda de este cuento. Pero cuando nos vamos a tu infancia y a tus comienzos, tenés una vida, una historia muy inspiradora para muchos hoy por hoy. Pero una infancia difícil. Perdiste a tu papá, muy chico. Perdiste a tu mamá también. Sí. Contanos un poquito esa historia. Yo perdió a mi papá por cáncer. Tiene cáncer de próstata. Ahí tenías cuántos años vos? Yo tenía ocho. Ocho años. Sí. Y yo me acuerdo mirando a él cuando tenía eso. Yo no sabía qué era. Yo estaba recorriendo. Y ya, perdió a él. Y después, cuando yo tenía once, yo perdió a mi mamá. Y ahí entró en el sistema y todo eso. El sistema es de cosas como Inao. Y por suerte, yo tenía mi madrina y mi abuela, que no quería que mis hermanos y yo. ¿Cuántos hermanos eran? Yo tengo uno. Realmente, en total, yo tengo tres. No, cuatro. Yo tengo tres hermanos y una hermana. Pero de mi madre, tengo solo un hermano. Yo estaba viviendo con él. ¿Es mayor o mayor? Es mayor. Dos años más mayor, sí. Igual eran chicos, ¿no? Estamos hablando que igual eran chicos. Trece años él cuando perdiste ya a tu papá y a tu mamá. Y él perdió a su papá porque no tenemos mismos papás padres. Pero perdió a su papá también. ¿Entendés? Él perdió a suyos antes que mí. Y mi abuela se saca a nosotros y dice, no, vamos a vivir con nosotros. Pero yo fui a vivir con mi abuela en el principio. Pero después yo quería estar con mis hermanos. Porque él me dice que solo nosotros dos ahora. Claro. Y, está, yo fui a vivir con mi abuela después. ¿Sentís que el básquetbol de alguna manera y el deporte llegó para salvarte? Sí, ese es mi saco de la calle, ¿entendés? Porque yo estaba, yo voy a decir, yo estaba un niño rey en la calle. Nunca se entró haciendo pavadas en la calle y todo eso. Y, está, yo me empecé a jugar fútbol americano primero cuando yo llegué al liceo. Y, después, yo me empecé a ir al básquet cuando yo tenía como 15. Bastante grande ya. Sí. Y, se vi que yo estaba bueno. Y, está, ese es mi sacarle de la calle, sacarle qué estaba haciendo mis amigos y todo eso. Y, está, porque lleva mucho tiempo. Tengo que estudiar, tengo que entrenar y todo eso. Y, más, mi abuela era rey duro. ¡Ay, qué bueno! Perfecto. Y, después, cuando viniste a nuestro país, ahora, ¿pensabas que el clima era como donde vivías vos, que estaba lindo, la temperatura agradable? Dijiste... Porque, yo estaba rey, ¿cómo sé? Pensaste en el Caribe, ¿no? Claro, dijiste en América del Sur. Porque ahí, South America, Colombia. Claro, calor, playa, calor, claro. ¿Es verdad que llegaste en julio en Bermuda y Chancleta? Sí, 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 yo tengo Bermuda y una, una, una... ¿Premérida? No, no, una campera roja, si me acuerdo. Yo sé que todo limpio, ¿sabes? Fue una, una, una campera roja, fino. Yo salí del avión, porque en ese momento fue, no, no tiene la terminal, fue como saca la salida. ¿Bajabas la escalera? Sí, la escalera. Y yo salí en el fin, entonces me golpeó, así que, no, 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 ya me vuelvo. No, no, no. Me quiero volver. No, sí, eso no es South America, no. ¿Y fue difícil tu adaptación a Uruguay? ¿Eh? ¿Te costó adaptarte a Uruguay? No, realmente no, porque desde 18 años yo estaba solo, ¿entendés? Yo me salí de la casa de mi abuela 18 años. Entonces, cada lugar donde yo fui, yo mi adaptación... ¿Te adaptaba? Sí, entonces cuando vengo acá era rápido, más yo tengo a mí, mis compañeros de equipo, eran todos jóvenes, entonces me ayudaron mucho. ¿Cuál fue el primer equipo en que viniste? En Olimpia. Olimpia. Sí. ¿Después continuaste en otros equipos? Yo fui a Malvin. ¿Cinco temporadas en Malvin? Eh, no, seis. Seis. Seis, sí, y dos temporadas en Civil y volvió a Olimpia. ¿Y cuándo decidiste nacionalizarte y por qué? Eh, ¿cuándo, qué año era? En 2008, yo creo. No, la gente, algunos de FUB, yo ni estaba pensando. Primero uno dice, no, tienes que nacionalizar. Yo no sé qué es, ¿qué? Y después uno de FUB y yo dice, ¿está? Estamos interesados que vos seas nacionalizado. Y yo digo, ok, bien. No tengo ningún problema. Yo estoy acá porque yo, cuando yo vengo a Olimpia, no fui, nunca fui. Nunca volvió a Estados Unidos. Yo fui a Paisa Hindu para jugar en Wonders. Volvió a Olimpia. Y después yo me quedó. Entonces, yo creo que en ese momento fue tres años de tener que estar acá. Y en ese momento empezó todo el trámite. Y está, mi representante me ayudó mucho. Y también la gente de la FUB y está. Y era lindo, ¿me entendés? Ahora sos un uruguayo más. Sí, yo sé que fue una buena... Jamás pensé que podía tener un pasaporte. Tenía dos, era... Y tener la posibilidad, que en algún momento lo manifestaste también. ¿De qué? Tener la posibilidad, que lo manifestaste, de poder jugar por un país. De poder jugar en una selección. No, nunca pensé. Nunca pensé que voy a jugar por un país. Después, cuando ellos vienen, ah, no, puedo jugar por la selección. Yo estaba, mi ojo se abre y lo coloco. Sí, bien, sí quiero. ¿Entendés? Y más, yo conocí a algunos de los jugadores de la selección, jugando contra ellos, y yo quería siempre jugar con ellos. Claro. Y cuando ellos me dijeron eso, yo estaba como un bebé, como un niño, ¿entendés? ¿Y qué te decían los otros jugadores uruguayos de lo que significa la camiseta celeste de la selección uruguaya? Eso realmente no me dice nada. Yo solo miraba a ellos, ¿entendés? Miro cómo ellos juegan, ¿entendés? Ellos juegan con mucho orgullo, mucho, mucho, como se dice, como charrúa, ¿no? La garra, la garra, la garra, la garra. Sí, ese garra, la garra. Y eso se contagia, ¿no? Sí, mucho. Y más cuando vos tenés jugadores que tienen ese garra, la garra, la garra, ¿entendés? Y también tiene, pero algunos tienen y muestran, y otros tienen, pero muestran más tranquilos. Y, ah, eso me encanta. Y, ah, era goleño, porque yo sé, cada vez que yo me viste en el celeste, yo sé que yo tengo un país, yo estoy representando un país, ¿entendés? Y aunque yo no jugué, no nació acá, era algo más grande, ¿entendés? Una motila mucho más grande, ¿entendés? Porque no nació acá jugando por un país que no es mi país natal, pero yo me viste con orgullo y felicidad. Pero además después llegó el amor, te enamoraste de una uruguaya y tenés una familia uruguaya. Sí, 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 sí. Qué historia linda esa también, ¿no? Porque vos decías hoy, me fui yo desde chico que soy independiente y que he tenido que, de repente, pelear contra esa independencia, porque a veces también tiene que pelearse contra esas cosas, ¿no? De enfrentarse a la vida desde diferentes lugares. Y ese es otro, el amor es otro. Sí. Llegaste, estabas un poquito bajoneado y ahí conociste a tu pareja. Ah, cuando yo estaba deprimido. Sí, porque yo encontré a mi mujer justo en el momento que yo creo que yo necesito encontrar a ella. Porque realmente yo estaba mal deprimido en ese momento y porque un líder, un basbolista es jugar más que un extranjero, es jugar, va a casa, dormir, descansar, vuelve a... Entrenamiento. Sí, entonces realmente no tiene mucho vida para... Y en ese momento yo me empecé a cerrar mucho y cuando yo conocí a ella, me abrió, ella peleó. Fue como pico pala, ¿no? Qué bien. Aparte diste como un especialista también, porque ella es psicóloga. Sí, psicóloga. Sí, ella es psicóloga, sí. ¿Qué te dijo? ¿Algo funciona mal? ¿Vos estás mal de algún lado? Sí, yo me acuerdo. Te examinó y dijo... ¿Vos no estás bien? Yo estás mal. Las mujeres siempre queremos cambiar a los hombres, pero ella en vos hizo algo. Sí, ella lo vi a algo en mí que yo no lo vi. Claro. Pero tengo malas noticias para darte porque ahí en esa familia Cuca lo hicieron de Peñarol. Ah. Sí. Es de Peñarol. No, no, mi mujer es nacional. Tu mujer, pero el hijo de ella... Mi hijo, el hijo de ella es Peñarol. Sí, a muerte. Entonces mi hijo chico es Peñarol también. Yo soy Peñarol. Y vos acompañás. Sí, exactamente. Y ahí entramos en otra etapa también muy linda, ¿no? Que el tema del hijo y el tema de la adopción. Sí, estamos en esa hora. Estamos en la friend meetings para sacar de la adopción. Y está así. Sego es un niño maravilloso. La verdad, cada día está creciendo, cada día está... Tiene un corazón grande. y estamos tan felices, muy felices para tener él parte de la familia. Él llega con nosotros en 2005. ¿2005? Sí, 2005. Y estamos muy felices con él porque fue, yo sé, su vida estaba... no estaba igual a mí, pero es. Claro, te viste un poquito reflejado ahí, ¿no? Sí, 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 porque es un sobreviviente. Y ese que... Luchador. Luchador, muy grande luchador. Y para tener ocho años, es muy independiente. Y es algo que... Él viene con ese. Aunque tenía tres años cuando llega con nosotros, él tenía ese. Claro. Está al lado. Y creció con nosotros porque mi mujer tiene paciencia y todo eso. En ese momento yo no tenía paciencia. Claro. De mi mujer, sí. Y... Y está, crecemos y ahora es una niña maravillosa. Qué lindo. Muy lindo. Es un acto de amor también. Además, es significativo porque vos tuviste una infancia dura y poder cambiarle de alguna manera la infancia a tu hijo. Sí, eso es algo que yo... Eso que yo quería. Yo hablé con mi mujer, yo dije, está... Porque nosotros estamos intentando tener niños y no podíamos porque podemos, pero tiene que pagar y ese no es seguro, ¿entendés? Pagar mucho plata y no es seguro. Entonces, yo dije, vamos a hacer... familia, amigo. Que trae niños que están en el Mercantile y no, para que en casa está. Y él fue el primero que llegó. Y... En ese momento nosotros vimos que él tenía un muy, muy, muy duro vida. Solo tenía tres años, pero estaba muy duro. Y... Pero vimos de tipo, de niño era. Y cuando nosotros llegamos a Ináu, él salió, ¿entendés? Todo el... ¿Só puede decir cagada? Sí. No, que tal. Lo que vos quieras. Todo el cagada que estaba pasando en su vida, él estaba corriendo en Ináu, intentando disfrutar, intentando que la gente ríe, y todo eso, y sonriera. Ese es yo. Yo quiero gente alrededor de mí, sonríe. Entonces, él estaba haciendo el mismo. Y con la máscara, yo me acuerdo. Y... Y... Es él. Es él. Claro. Sí, sí. Muy, muy feliz. Increíblemente, parece como que ustedes fueron a buscar un bebé, pero ese bebé los buscó a ustedes. Sí. Sí, y más me... Y cambió a mí. A mí, mi mujer lo tenía, ¿entendés? Porque ella tiene un hijo de otro marido, Juan Manuel Caruso, yo digo, yo tengo que decir el nombre, porque ella siempre dice muy rápido. No, pero no. Y... Y... Yo me olvidé qué yo estaba diciendo, ¿sabes? No, que ustedes adoptaron a un niño, pero al final terminó siendo que él los adoptó a ustedes. Que te cambió a ti. Sí, él me cambió a mí, porque... Eso lo tenía, pero yo nunca tenía, ¿entendés? Nunca tenía un hijo, ¿entendés? Y cuando entro en mi vida, yo estaba re cerrado también con él, ¿entendés? Cada vez que alguien entra en mi vida, yo me cierro. Claro. Y él, no. Papá, ¿qué hablas? Vamos acá, vamos acá. Yo soy muy extrovertido. Y él está muy extrovertido. Y me empieza, vamos acá, vamos acá. Bueno, no sé. Entonces me sacaron mi... ¿Cómo se? Mi caja. Mi caja. Sí, sacaron mi caja. Hoy se está nombrando esa burbuja que vos estabas. Sí, de la burbuja que yo tenía. Y tenés cada vez que alguien entra en mi vida. Y yo me cierro. Y él entró, más un niño que necesita muchas cosas, me asustó. Entonces yo me cerró. Pero no, 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 no. Capaz que ese es un poco... Otra vez el pico y la pala, ¿no? Exactamente. Capaz que ese es un poco el consejo que vos le podés dar a esos papás o esas mamás que están en esa bisagra de la adopción o no. Porque hay muchos que dicen, no, yo no voy a adoptar, por más que no pueda tener... Hay otros que sí, y hay otros que están en el medio. Sí, sí. Es algo lindo, ¿entendés? Si vos no puedes tener niños, por mí, si no puedes tener niños o tienes dificultades para tener niños, busca la adopción, ¿entendés? Porque es lindo. Sí, en el principio va a ser duro, ¿entendés? Porque el niño tiene que acostumbrar a vos, vos tiene que acostumbrar al niño. Pero después es algo maravilloso, ¿entendés? Porque todos los niños, hay muchos niños en adaptación que necesitan hogares, que necesitan estabilidad, que necesitan amor, ¿entendés? Y es mucho amor en el mundo, es mucho amor acá en Uruguay, que por gente que no puede tener hijos, da ese amor por un niño que está acá, ¿entendés? para mostrar, hay otra cosa, ¿entendés? Porque, yo sé, hay muchos niños que van a esta casa a veces, a veces tienes suerte para ir por una casa linda, a veces, yo sé, hay casa que no es linda, ¿entendés? Lleno de niños, y la llena de niños es así. Sí, sí, tal cual. Entonces, busca ese, porque realmente es muy lindo. Qué lindo. Nos vamos a lo gastronómico. A lo gastronómico. Y ahí entra a jugar Cata, en la receta, que te está mirando desde que llegaste. Es muy buen cocinero, Cata. Sabemos que te gusta cocinar, ¿sos vegano o vegetariano? No, yo soy pesqueteriano. Pesqueteriano. Pesqueteriano, come pescado y vegetariano. Y a veces yo come poco carne, a veces. Pero, ¿fue por una decisión de hace poco o hace mucho? Sí, fue la decisión mío de mi mujer. Sí, sí. Ah, bien. Pero no, a mí lo que me interesa que vos cuentes es cómo un profesional, un atleta, un deportista, puede llevar una alimentación así. ¿Cómo cuidás que esté bien hecha, que esté bien planeada? No sé si antes de tomar la decisión tuviste como un asesoramiento o algo. Yo soy muy espontáneo. Yo tomo la decisión y miramos algo, está, vamos a hacer eso. El próximo día estamos haciendo. Y así como estoy, está. Pero empezaste siendo vegano, pero tuviste que agregar pescado por un tema del deporte. Sí, para el deporte, sí. Porque por mí yo estaba bien. Yo estaba bien, pero yo vi que cuando yo, la posición donde juega, la gente está pesada. Yo me pensaba, porque muy flaco. Porque cuando vos sos vegano, vos tenés que tomar muchos suplementos. Y acá los suplementos están muy caros. En Estados Unidos también. Y yo no quería gastar mucho dinero solo para arreglar ese suplemento. Entonces, yo digo, está, yo me voy a hacer pescatariano mientras yo estaba jugando. Y fácil, cuando yo termino de jugar, yo me voy a volver a vegano. Porque me gustaba, como me siento. Me siento muy bien, muy liviano. Y no tenía mucho, ¿cómo puede ser? No estaba hinchado. Claro, claro. Era real lindo. Me siento con mucha energía, mucho más energía. Y no llegaste a probar. Perdón. No, si no llegaste a probar nunca, entonces el asado uruguayo, ni nada de eso, no. Ajá, como así. Nunca. Yo estaba 15 años. Claro. Sí, sí. Comiendo. ¿Hace cuánto que sos pesque vegetariano? ¿Eh? ¿Hace cuánto tiempo sos pesque vegetariano? Yo empecé año pasado, este mismo tiempo, sí. Ah, es bastante reciente, entonces. Sí. Claro, claro. Pero también yo come, a veces yo come pollo y carne, porque eso me extraña. Claro. Yo me voy a aprovechar que yo no estoy tan estricto, vegano y todo eso. Y huevos, huevos y lácteos también. Huevos, sí, lácteos, no mucho porque me hace más la pan. Ah, ok. Tenés tu propia huerta, ¿no? En tu casa. Sí, tengo un huerta gigante y hasta que tengo mis propias gallinas ahora. Bueno, sí, decía que tuviste hasta 50 gallinas, llegaste a tener. Yo me voy a tener sexo, ahora yo tengo 24. ¿24? Sí, estoy esperando un llamado de mujer que va a llamarme, Andrea, que vive ahí en Pinar, ella va a llamarme la próxima semana para comprar más pollitos. Ahí estamos viendo imágenes. Ah, man. No, pero yo tengo que arreglar muchas cosas. Eso está mal lindo. Ese es viejo. No, pero mirá, ahí está la guantita, mirá. No, pero ya está en proceso. Claro, sí, todo en mercadito. En proceso, todo en sí, sí. A ver, ese video lo hiciste vos. Sí. Cuando lo hiciste estabas loco de la vida, ¿o no? Sí. Mirá, acá estoy, ¿no? Yo tengo, sí, ese es re viejo, tengo que ver ahora. ¿Y qué tenés ahí? Ese ahí está lleno de, ahí está lleno de tomates ahora. De tomates. Y chauchas y todo. Y todo eso es en el pinar, ¿no? Ese ahí yo estaba, yo estaba en un terreno de alguien, no sé de quién. Yo estaba, yo estaba sacando, eso tirado todo eso, yo estaba sacando todo, todo desde como cinco horas. Estabas limpiando. Sí, yo estaba limpiando el terreno de alguien. Claro. Muy bien, muy bien. Es muy bien la comunidad. Porque yo estaba haciendo bien permaculture. Y todavía, ese estaba muy lindo. Muy buena, y cocinas con lo que cultivas de ahí. Sí, yo cocino todo. Porque aparte cocinas muy bien, ¿no? Sí, yo cocino todo. Yo puedo cocinar vegano, mi propio vegano y como propios quesos, el queso de veganos y todo eso yo puedo hacer. Y también. Ahí estamos, mirá. Ahí estás cocinando. Ah, qué bien. Tienes todo. Sí, ahí yo estaba haciendo una ramen. Ah, qué rico. Sí, ramen. Ahí yo estaba haciendo ahumado, sí, ahumado de, de champiñones. De champiñones, sí, ahumado en la cocina. Ahí yo estaba haciendo mi campo. Yo hace mi propio abono, mi propio todo. ¿Y alguna vez pensaste de repente en instalarte en un comercio o algo para hacer? Sí, ese que yo voy a hacer. Sí, porque me encanta. Mirá. Era algo que, era algo que viene, sí, cuando empieza la pandemia, yo me pienso todo. Primero yo pensé de pan masa madre y cocinando pan masa madre. y yo digo, me gusta, pero entonces yo buscaba otra cosa y yo planté un amigo, una amiga de mi mujer y también mi primo en Estados Unidos y me plantó una semilla en mi cabeza para una huerta. Claro. Entonces yo me empecé a plantar para ver si yo tengo un pulgar verde. Empecé a crecer y yo digo, ok, arrancamos, vamos, 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 vamos. Entonces yo me empecé con todo. Yo hace mi propio fertilizante, yo hace mi propio abono, yo hace, yo crece todo, casi la semilla. Y yo tengo gente que ahí, un vivero, el pinar me ayuda porque yo voy a ellos hablando para sacar algunos piques y todo eso. también la gente en la feria ahí, Hugo, su equipo me ayuda porque yo voy ahí y yo estoy en mis rodillas, ellos están viniendo en la feria, yo estoy en mis rodillas sacando frutos en todo eso que ellos tiran y todo eso para llevar mi cosa para tirar al compo. Al compo. Sí, exactamente. qué satisfacción también, ¿no? Sí, mucho paz porque yo salí como hoy, yo salí como a las 7 de la mañana hoy, sentado, escuchando las gallinas y todos los pájaros adentro de la jardín y ya está. Y ya está, está volando, sí. Muy bien. ¿Cómo sigue tu vida profesionalmente? Jugando. Sí. Ok, no puedo jugar más. ¿No? No. ¿Te respirás? Sí, no quiero jugar más. ¿Te pusiste una fecha vos y ya tenés un cierre? ¿Cómo es? Sí, sí, yo me pongo en fecha, realmente de la pandemia le pongo en fecha y también después que jugué y estuvimos mirando para ver si ahí sigue tal, ¿sabes? Yo tengo más pasión para hacer lo que yo estoy haciendo ahora y también yo tengo mi hijo que es más que básquet, ¿entendés? Porque antes, cuando yo jugué a básquet, yo siempre pongo básquet primero, ¿entendés? porque lleva mucho tiempo y ahora yo estaba mirando así que está... Tenés otras prioridades. Sí, exactamente. ¿Pero te alejás totalmente o solamente de la cancha y vas a seguir vinculado? ¿En este momento te alejás? Sí, tengo que alejar. ¿Y después tenés que verlo un poquito, retirarte un poquito y verlo afuera a ver que capaz que en algún momento puede llegar a ser ahí? Sí, capaz un día yo me vuelo o algo, pero... ¿Un curso de entrenador? Sí, curso de entrenador o también entrenando gente para mejorar sus juegos o algo, pero en este momento no quiero, no quiero. ¿Pero estás dando clases de inglés? ¿Eh? ¿Estás dando clases de inglés o no? A mi hijo. ¿Solo a tu hijo? Ah, yo pensé que ibas también en algún gole en algún gole porque eso también podría. No le podrías dar clases de inglés y no teníamos. ¿Cómo voy a hacer inglés y mi español no está re bueno? No, está mal. ¿En inglés sí? Está mal. Si necesitas me das una clase de español que yo ando mal pero en el inglés ando volando. ¿Vos? Sí. No, no, no. Es que todo. ¡Tomate! La cara se transformó. Bueno, entonces el rubro gastronómico seguro. Vamos ahora desde... Sí, yo voy a hacer mi propio... en vegano yo hace mi propio queso. ¡Qué rico! Mi vegano y hasta panceta. Panceta yo hago también. ¡Qué bien! Con el... con la cosa de papel de arroz. Sí. Sí, yo hace mi panceta. ¿Y el queso que con castañas? ¿Con cayú? Con castañas, cayú y todo eso. Sí, y marrón, rojo y otra cosa como... Sí, sí. Necesita como ese líquido para humado y todo eso. yo hago todo. ¡Qué tremendo! Sí, muy pro. Muy pro. ¡Qué tremendo! Yo siempre estoy acá. Cuando quiera le invitamos a la cocina. Alguien canta. Cantaría que venga y cuéntenos. Y este postre y todo, porque yo fui a Itu por un año porque no terminé el curso porque yo tenía que ir a Argentina. Pero yo fui para hacer chef completo. Y yo estaba... Yo estaba en todo eso y chef con Mario y también con Graciela y postres con postres y... Repostería. Sí, y panadería y todo. Y me encantan más postres. Mirá. Me encanta hacer postres. Se te ilumina además. Encontraste qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, pero me engorda mucho. Mi mujer dice no, no hace más postres porque cuando haces un postre no voy a comer todo. ¡Qué maravilloso! Y yo también siempre en la noche yo estaba en la tarde yo hace un toro yo llevo un pedacito de torta como así. ¡Qué divino! Luqui, un placer enorme que nos hayas visitado. Muchísimas gracias. Los pedimos con un fuerte aplauso. ¡Ey! Gracias a ustedes. Gracias por compartir tu historia. Nos vamos ahora al móvil. Al móvil, con Cami estamos contigo, bella.